Hola amigos este es el primer episodio de rx mozo latino les doy las gracias a mi amigo de ipalombo por darnos esta oportunidad a los latinos y a los países de habla hispana de conocer un poco más de lo que pasa en el deporte ya que rx mozo.com tiene una gran cantidad de seguidores y de audiencia donde hacen programas de radio casi diariamente en inglés pues se nos ocurrió la idea de traer información en español para muchos de ustedes que quieren información de primera y pues como todos conocen a Dave Palombo es un gran periodista que ha estado en nuestra industria por mucho tiempo. Bueno, este primer episodio vamos a hablar sobre lo acontecido en la competencia en Kuwait. Ya todos saben que pues todo el mundo quiere ir para Kuwait. Kuwait tiene la fórmula milagrosa del crecimiento de los cortes profundos de los atletas que no habían dado la talla anteriormente y ahorita han explotado enormemente y han crecido y han mejorado su condición y su secado de manera increíble. Nadie sabe en realidad por qué sucede esto, pero bueno, tenemos ciertas ideas de lo que sucede en Kuwait y pues esta competencia fue excelente. Una de las competencias más fuertes de la categoría 212 que ha habido hasta el momento. Ahora, es muy controversial lo que ha sucedido allá en Kuwait. Javi como conocen, Javi nunca no pudo competir en el Olimpia. ¿Por qué? Porque no le dieron la visa. Acuérdense que en los Estados Unidos Donald Trump puso regulaciones en contra de los ciertos países musulmanes para que viajen a los Estados Unidos y por eso Javi nunca pudo obtener su visa y medirse en el Mr. Olimpia con José Raymond, con Azkanani y con Flex Lewis, por supuesto, que es el Mr. Olimpia de esa categoría. Entonces, otra cosa que sucedió súper extraña fue que Azkanani entró en la lista de Kuwait dos días antes y es bien sospechoso ya que pues si tú vas a competir ya tú sabes que vas a competir por lo menos con una semana de anterioridad mandas el contrato y y te escribes y hacen publicidad con el atleta que va a acudir a ese evento. Entonces, pues quizás no era buena idea que Javi y Azkanani estuvieran en el mismo show pues es la pregunta que todos nos hacemos apartando las diferencias religiosas ya que uno es iraní y el otro es de Kuwait apartando esas diferencias que son muy fuertes y que muchos no entendemos porque no hemos vivido esas experiencias que tienen esos países perder para uno u otro de ellos a lo mejor sería un bochorno, una decepción y algo muy humillante pero tenemos seguridad de que Javi estaba en Kuwait desde una semana antes del evento pero no compitió ¿Qué les parece? Entonces, algo raro sucedió ahí puede ser un poco de miedo de traer el bochorno a su país, eso es algo muy difícil en estos países perder, no se acepta de la forma normal como la aceptamos todos los demás países pues puede ser una de las opciones de todas maneras Javi le ganó a José Raymond en Asia pero José Raymond nunca ha competido con Azkanani entonces esto nos da un poquito más de de percepción de lo que está sucediendo aquí y pues las conclusiones que ustedes puedan hacer y que yo pueda hacer pues son simplemente especulaciones la condición de Azkanani tampoco fue la mejor incluso no está ni cerca a la condición que Azkanani tuvo en el Olimpia del año 2016 pero bueno tampoco hay suficientes fotos de este evento parece que el camel crew ¿entiendes? le decimos el camel crew en inglés se llama el grupo de camellos por decirlo así el equipo de los camellos no ha soltado fotos ni hay un sitio específico donde se pueda ver todas las fotos del show pero por las fotos nosotros vemos que José Raymond ha podido tener el chance de ganar para muchos expertos como nuestro compañero de trabajo Dave Palombo y el jefe de Alex Mosso por supuesto el dueño de Alex Mosso y nuestro compañero de trabajo Cris Aceto piensan basado en las fotos que José Raymond era el ganador de todas maneras acuérdense que las fotos nos dan una un plano un plano plano por decirlo así las fotos son lineales son planas los videos uno puede ver más detalles pero estando allí a pies o metros de distancia en la tercera cuarta fila donde están los jueces es donde se ven la verdad ahora sabemos que Azcanani las piernas de Azcanani están fallas tiene una gran amplitud de hombros mucho más amplio que José también sabemos que José es uno de los atletas más rocosos en el deporte pero no tiene esa separaciones en las piernas sobre todo podemos ver muchas venas y mucha rocosidad pero no detalles e inserciones en los brazos e inserciones en las piernas todas esas estiraciones este quien es más completo quien merecía ganar pues es ya la opinión de cada uno lo que sabemos es que va a ser muy agradable para todos nosotros ver quizás el año que viene en el Olimpia a Flex Lewis a Javi a Azcanani y a José Raymond o en cualquiera de los otros países que los puedan reunir y ponerlos ahí y ver quien de verdad es el Mister Olimpia de esa categoría hasta ahora por supuesto Flex Lewis es el más armónico y es el campeón o sea que tienes que noquearlo para ganar aquí se despide Hein Senior IFV Pro me retiré hace 8 años y ahorita pues estoy entrenando gente y ayudando ahora a mi amigo Dave Palombo a producir o a tratar de empezar a producir esperemos que les gusten estos clips de información que les vamos a dar en español me despido de ustedes amablemente gracias gracias